Al guachi guachi torito A ver ahora Al guachi guachi torito, torito del corralito Guachi 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 torito, torito del corralito Ahí viene la vaca Ahí viene la vaca Trayéndole al niño Al guachi guachi torito, torito del corralito Guachi 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 torito, torito del corralito Del árbol nació la rama, del árbol nació la rama Del árbol nació María A ver todos Al guachi guachi torito, torito del corralito Guachi 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 torito, torito del corralito Suavecito ahora Suavecito ahora Por el callejón Trayendo la leche para el niño Dios Y ahora con fuerza Al guachi 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 torito, torito del corralito Vamos todos Guachi 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 torito, torito del corralito Se termina Guachi guachi torito, torito del corralito Guachi 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 gu